Bueno, vamos a empezar a grabar esta parte y este video tutorial. Algo muy sencillo, muy cortito, como para poder explicar cómo hacer para poder aplicar un efecto de esteso de luz a una fotografía. Algo sencillo. Bueno, después vamos a ver si llegamos a explicar también el tema de marco. Vamos a utilizar también efectos de color con respecto a diferentes tonalidades. Por ejemplo, acá tenemos un trabajito ya hecho por el IAS, que ya está guardado. Este es el efecto de esteso de luz que queremos interpretar el día de hoy. Estos serán los marcos. Y después tenemos la posibilidad de cambiar distintas tonalidades a la fotografía. Bueno, para eso nuevamente vamos a hacer un archivito nuevo, algo sencillito, como para poder en este caso ver cómo se aplica el efecto. Vamos a aplicar, por ejemplo, un lienzo de color blanco. Y este lienzo de color blanco, obviamente lo que vamos a hacer es pintarlo de color. Vamos a ir a la herramienta de tachito de pintura. Vamos a elegir aquí el color negro. Lo vamos a tirar sobre el lienzo. Podemos sacar el candadito. Y ahora vamos a aplicar los efectos que lo tenemos anotados todos aquí. Vamos a ir a la opción donde dice filtro. Después de filtro vamos a ir a la opción donde dice interpretar. ¿Sí? Y después de interpretar vamos a ir a la opción donde dice destello. Ahí automáticamente me aparecen los diferentes destellos que, fíjate, yo los puedo juntar, los puedo separar, los puedo cambiar la dirección de la luz desde el destello, como si fuese que estamos sacando una fotografía en contra del sol. Y aparte puedo agrandar o achicar el efecto de la tonalidad de la luz. Aquí puedo redireccionar, aplicarle diferentes tipos de efectos de luz, dependiendo de lo que yo quiera utilizar. Una vez que ya lo apliqué, automáticamente, por ejemplo, puedes elegir este, solamente opto por la opción de OK. Y automáticamente, como veremos, aquí ya tenemos el efecto de luz. Obviamente después se puede poner otra capa, le podemos poner otra foto, lo podemos hacer más chico, más grande, direccionarlo como dijimos recién, hasta lograr el efecto que Elías optó por aquí, por direccionarlo en la esquina inferior derecha, y darle el efecto. O sea, simplemente con estas opciones nosotros estamos especificando cómo hacer para poner los pasos a seguir o para poder implementar este efecto de luz. Algo sencillo, algo bastante fácil y bastante rápido. Bueno, espero que les haya gustado, y luego seguimos explicando más efectos aquí en este programa que se llama Photoshop. Photoshop, en este caso, estamos utilizando la versión CS5. La CS6 le dimos un poquito de vacaciones, pero bueno, porque como verán, todas estas opciones están en castellano, mientras que la versión CS6 la tenemos en inglés. Así que bueno, espero que les haya gustado, y seguimos con próximos efectos aquí en Photoshop.